La Guardia Civil, en el marco de la operación TEFT, ha desarticulado una red dedicada al robo de camiones en la provincia de Valencia. La operación se inició en junio de 2012 tras el robo de un camión cargado con 25 toneladas de cobre. Entre el material intervenido se encuentran tarjetas para atropelar el número de bastidores, tarjetas de repostaje clonadas, motores de camión y una bomba para succionar el gasoil de los depósitos.